Debido a la falta de cuidado que deben de aplicar los jóvenes, es principal motivo de los contagios del COVID-19, explicó Juan Carlos Góngora, que director del Grupo Medicolon. Todos los lugares que están y no siguen sus protocolos, inclusive los mínimos, que es tener un cubrebocas puesto, pues obviamente van a haber más contagios. Sin embargo, ahí tenemos que valorar, pues, qué es lo que se está haciendo a nivel municipal. Hay que ver que existen las dependencias que se deberían encargar de ver estos lugares y sí, desgraciadamente, hay muchas cantinas, muchos lugares en donde se va. Agregando el profesionista de salud que hasta el momento se atiende en el promedio de las 80 personas diarias y los jóvenes son los de mayor riesgo. Contagios existen un montón. En este momento estamos atendiendo más de 80 personas al día en cuestión de pruebas COVID y ya han salido muchos, muchos pacientes con positividad. Sin embargo, como les comento, hay mucho positivo, pero paciente grave hay muy poco. Y esto es porque el rango de edad que ya no está inmunizado o que no está vacunado es ya de menor edad y en ellos la incidencia o la gravedad en ellos es muy baja. Así que tenemos un tiempo, por ejemplo, se ha visto también, inclusive ayer salió lo de la vacuna CanSino, que después de seis meses habría que inmunizar otra vez a los que recibieron esta vacuna. Por último, dijo que tan solo el fin de semana fallecieron dos personas que no contaban con la vacuna. Los hospitales tienen baja ocupación, pero en los consultorios la mayor presencia de personas con esta enfermedad. Sobre todo la semana pasada hubieron dos decesos. Sí, y desgraciadamente son personas no vacunadas. Hasta el momento no he notado, sobre todo en mi práctica personal, personas que estén vacunadas con las dos dosis, que estén enfermos y graves. Porque sí ya me tocó atender personas con dos dosis, pero que no desarrollan una enfermedad grave. Me ha tocado ver pacientes que tienen una sola dosis y que desarrollan una enfermedad moderada. Y muchos actualmente de 18, 20, 15 años, 13 años, pero que no desarrollan una enfermedad grave. Por eso le digo, sí hay mucho contagio, pero no está llegando a los hospitales. El termómetro del hospital en este momento se encuentra tranquilo. El termómetro se pasó a los consultorios. El termómetro se pasó a los consultorios.